Y bien, hoy vamos a aprender los mejores remedios para evitar la incontinencia urinaria. Podemos encontrar una serie de remedios caseros para la incontinencia. El primero de los remedios es infusión de hinojo. El hinojo es una hierba que gracias a sus propiedades diuréticas puede ayudarte a que la vejiga se vacíe completamente. Para preparar esta infusión debemos agregar dos cucharadas o medio puño de hinojo para que después se ponga a calentar en agua con un lapso de 5 minutos. Una vez hecho esto se recomienda ingerirlo antes del desayuno diariamente. El número 2. Orinar pausado. También conocido como un ejercicio de Kegel, debemos orinar entre pausado. Esto quiere decir que si orinamos hagamos una pequeña pausa y dejemos de orinar. Después de unos segundos volver a liberar la orina. El número 3. Tomar agua mineral con limón. El agua mineral provoca orinar y el limón es un complemento para reducir las ganas de ir al baño. Un punto para señalar es que además el agua mineral ayuda a limpiar nuestra vejiga. Y el número 4 y más efectivo es la cola de caballo. Esta hierba es una stringente natural el cual puede ayudar en muchos problemas urinarios y de vejiga y también de riñones. Ayudará sobre todo en la incontinencia de vejiga tonificando los tejidos y ayudando a que se vacíe por completo durante la micción. Toma 10 mililitros de jugo de cola de caballo dos veces al día. También puedes tomar té de cola de caballo. Ahí lo tienes. Hoy te compartí los mejores remedios que están funcionando para la incontinencia urinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!